Ya no nos queda nada, papi Te fuiste hasta tu mami, salao No quiero nada de amor Porque todo se acabó No hay sentimiento mayor Que el amor que yo te di, corazón Y lo perdiste Porque todo se acabó Sigue donando palomas sin nido Pero yo sigo mi camino No queda nada de amor Porque todo se acabó Total Si tú me hubieras querido Ya no hubiera olvidado, niño Quedando palomas sin nido Porque todo se acabó Mi unicornio azul ayer se me perdió Pasándolo dejé y desapareció Quedando palomas sin nido Porque todo se acabó Para ti no hubiera 노nat Pero también te quedó Y puede que te dices Y lo has notor Quedado palomas sin nido ¡Gracias! ¡Gracias! Que ya no te quiero Porque todo se acabó Se me han cerrado las puertas del alma Porque todo se acabó Aléjate de mí Busca otro consuelo Porque todo se acabó Consuélate como yo Porque todo se acabó Si yo también perdí un amor Porque todo se acabó Por eso dice, nadie quiere a nadie Porque todo no se acabó Si tú no supiste serme fiel Porque todo no se acabó Y ahora te digo, chirrín, chirrón